¿Qué dijeron? Era coqueta. Muy coqueta, ¿no? ¿Sí lo dijo? El tipo de letra era como muy psicodélico. Piensa, imagínate la cuestión más loca que puedas cocinar. Y eso hazlo en tu próxima demostración. Y una vez que la gente está así, ¿qué? ¿Estás loco? Sí, claro. Entonces, fíjate. Hace poco íbamos a hacer unos chiles rellenos en la casa de ustedes, que es la mía. No, la mía, que es la de ustedes, perdón. Entonces, íbamos a hacer un chile rellenos. Entonces, ¿ves que tienes que poner el chile en la mera parrilla? ¿Sí? Para que se queme. Y lo tienes que meter en una bolsa que para que sude. Cuando lo haces, estás tan cansado, tienes tanto calor que el que sude es uno. Pero ese es otro seminario. Entonces, estaba yo con los chiles y total, me sobraron chiles. Sí, mira, qué groseros. Me sobraron chiles. Entonces, lo que hice es que los metí en la licuadora con crema y luego los puse en una pasta. Y vieras qué bueno quedó. Y no se me había ocurrido. Y me dijeron, ¡eh, qué loquera! Y ahora todo el mundo pido, ya vas a hacer la pasta del chile. Haz las cosas que te puedas imaginar más horas. Por ejemplo, si tú te imaginas... O sea, la imaginación es hacer algo... Lo que yo entiendo por la imaginación y lo que queremos entender en este concepto es que la imaginación es... Haz algo que no espere la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de metas, ¿qué pasó? Y por eso también lo hice. ¿Me puse aquí? Y luego, ¿sabes qué pasa? Y dicen, bueno, ya, mira, va, va, va. A mí me llaman dos. A mí me llaman tres. Hay unos que se cansan de verme, que ya dicen, ya, oye, ya, 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 ya. Haz algo que no espere la gente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, llega puntual. Eso no se le espera la gente. ¿Sí me explico? Por fin, a eso de la puntualidad, la gente no lo entiende. Dice, ay, pero es que somos así latinos. ¡No! ¿Sabes qué pasa cuando haces, por ejemplo, una fiesta de los niños gringos, cuando te invitan a una fiesta, te dicen en la invitación que va a ser la fiesta de 10 a 1. Y si llegas a la 1 y 10, ¿qué crees? ¡Eh, eh, eh! Llegas con tus hijos. Y tu cuñada y tu prima y los niños de la cuñada y las de la vecina que ustedes dijeron, ¡Ay, ya, 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 ya! No, y llévatelo, llévatelo. Y te dicen que es señor, no, ya acabó a las de una batir en una tarde. ¿Qué explicó? Yo por el señor no cojistas de mi casa. Voy a ganar de ir o no se largan. ¡Eh, tome demasiado, no puedo manejar, me quedo! Con el perro Acá no Te pido tu taxi ¿Tú imagínate? Haz cosas que la gente no se espere Sé puntual Ponte una corbata en la cabeza Cuando estés cocinando Porque dices que estás sudando Haz alguna loquera Y mientras más te diviertes Más vas a vender Más vas a reclutar Porque cuando más te diviertes O sea que no parezca que estás trabajando ¿Soy claro? Por ejemplo, parece que estoy trabajando Pero sí Vamos a la que sigue, por favor Son los nueve ¿Qué tiempo son tirados? Ya me lo acabamos Hablando de ritmo ¿Qué vas a hacer? Mantén el ritmo Sigue vendiendo Si vendes hoy Si por ejemplo Tú estás ahorita El mejor momento de hacer una venta Es acabandito de cerrar una venta Entonces en cuanto Porque mucha gente dice Ya vendí, ya me voy a mi casa Pues ya Ya saqué el día ¿Quiénes ustedes llegan a su casa Y le hacen ¡Eh! Mantén el ritmo ¿Sabes cómo mantengo? Te voy a explicar El cerebro humano Así está cableado Te voy a decir cómo está cableado El cerebro humano Si tú haces algo 21 días seguidos Ya creaste un hábito ¿Soy claro? Es decir ¿Qué día es hoy? ¿Viernes qué? ¿Viernes de qué? Yo te garantizo Yo te garantizo Que si tú lo que quieres Es por ejemplo Hacer una venta a la semana Lo que necesitas hacer Es mantener Perdón El mantener el ritmo De tus por ejemplo Hacer llamadas A los 21 días En el cerebro Ya se crea un hábito Si por ejemplo Tú te levantas en la mañana Y sales a caminar Una hora De aquí Al 31 de enero Ya en tu mente Va a ver el qué El hábito Va a llegar el 1 de febrero Te vas a levantar Y ya sin pensar Te vas a alargar a caminar Pues sí Hoy tarde Pero ya me estoy a caminar Ya te alargaste Ya estás ahí Ahí va caminando La otra No estoy diciendo No estoy caminando Vente Entonces Si me explico Así Ahora Esto también puede ser Para lo negativo Si tú te levantas en la mañana Y te tomas 3 Bloody Marys De aquí al 31 de enero El primer oficio Te vas a levantar Con una cruda espantosa Y vas a decir Pues ahora necesito Mis 3 Bloody Marys Para cagar Entonces Para que tú creas un hábito Necesitas empezar A crear el hábito ¿Cuándo? Por eso los americanos Son mucho de rutina De que se levantan A las 8 A las 7 de la mañana Y dejan al niño A las 8 de la mañana Llegan a trabajar A las 9 de la mañana Y luego a las 12 comen ¿Y sabes qué pasa El día que a las 12 no comen? Se ponen como locos Se ponen súper sangrones I'm so hungry Oh my God I'm so hungry Traga Haz lo que sea Por ser feliz Si tienes hambre Si levantarte en la mañana Y comerte una dona Te vas a hacer feliz Andale Levántate y traga Pero dejan a andar Diciendo que no eres feliz Todos los días Te vas a levantar Entonces ¿Vas a llegar a la ursina a qué hora? A las 9 A las 7 y media A las 10 A la hora que quieras Y lo primero que te vas a hacer Vas a hacer una hora Vas a mantener el ritmo Vas a hacer llamadas Todos los días una hora Hasta que me conteste ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Hasta que me... Si es de resistencia Pongo tres teléfonos A hablarte desgraciado Hasta que me conteste ¿Vamos bien? Lamentablemente El tiempo Es un tirano Ya casi nos vamos Me duele más en mi que a ti Pero hay que ser fuertes muchachos Antes de irme Todavía tengo otro punto Que todavía no quiero tocar Porque con ese acabo Entonces si mi tán TARAN Pero antes de irme Muchachos Para los que no han tenido La oportunidad De este año Regalarse su operación Y motivación personal Traje bíblicos a 25 dólares se lo recomendaría su amigo fui a la conferencia que compré el vídeo ¿Me debes 25 dólares? ¿Qué? Sí, así le vas a hacer Este se llama Feliz y Contento Es una conferencia que dimos El día que grabamos ese día Estaba ahí la abuela sentada Por ahí sale la abuela Entonces, el video Feliz y Contento Llévelo, llévelo Cómpralo, llévelo Para, para Para, varilla Acérquese a esta orilla Y también tenemos el libro De Feliz como una lombriz Este libro también Lo puedes llevar por la mínima cantidad De 25 dólares Y allá afuera les vamos a estar atendiendo ¿Quieres que te lea un? Te voy a leer un Un fascículo ¿Listos? Para ver si les interesa ¿Están interesados? ¿Sí o no? ¡Sí! Cala, qué profundidad A la víbora Víbora De la mar De la mar ¿Por aquí? Pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y los de atrás Se quedarán Tras Tras Una mexicana ¿Qué fruta vendía? Ciruela Chavacano Melón Y sandía Una mexicana ¿Qué fruta vendía? Ciruela Chavacano Melón Y sandía Verbena 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 Jardín de Matatena Verbena Verbena Jardín de Matatena Campanita de oro Déjame pasar Con todos mis hijos Menos el de atrás Tras Tras Será Melón Será sandía Será la vieja Del otro día Será Melón Será sandía Será la vieja Del otro día Otro día 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 Cuando te sientas Un poco triste O simplemente Quieras sentir Felicidad en tu corazón Canta Esta maravillosa canción Cántala cuantas veces Sea necesario No importa el lugar Ni fecha Ni horario Este canto Te permite Despertar Momentáneamente El niño O niña Que llevas dentro Esa parte de nosotros Que tan solo quiere jugar Sin juicios Veinticinco dólares Ahora unos de ustedes Ya les vio como están Presupiendo la mente Nos están diciendo Para mí Me interesa los dos ¿A poco? Yo quiero los dos Perfectamente Quedamos que el primero Costaba cuánto? ¿Y el segundo? Veinticinco Entonces Maravilloso Compras los dos Por cincuenta Buenísimo Buenísimo ¿Sabes lo que pasa Cuando compras Este DVD Y este libro Lo que haces Fíjate bien Cómo estamos Para apoyarnos Muchos Cuando compras Este libro O este DVD Lo que permites Es que me permites A mí Tener otro día Más de trabajo Permites que este mensaje De motivación Llegue a otras personas Como ustedes Que se quieren superar Y ser felices ¿Y verdad que estamos Para apoyarnos Los donos a nosotros? ¿Verdad que sí? Hoy tienes oportunidad De demostrarlo Además Les voy a hacer Una oferta Súper especial Quien compre el libro Se lo vamos a dedicar Gratis Para que veas Cómo te quiero Y puedes pagar Con efectivo Con cheque Y Todas las tarjetas De crédito WIC Foodstamp Si eres de México Vale despensa ¿Tú está bien? Con royales No Con royales No ¿Quién da más? ¿Quién da más? El caso es que ¿Quién como el mar Que mantiene su ritmo? Tú mantén el ritmo De ventas Para que Es la constancia En este negocio Lo que te va a hacer crecer ¿Quién mejor que el mar? Al mar Al mar Adivine adivinando Que me lleva a sus dominios Donde existen las Donde existen las proezas Y donde se cierran Los caminos Mar De donde Donde mis sueños Comenzaron a volar Y yo vuelvo Camino al mar Mar de mi alma Que a tiempo amaina La pena Este viajero Sin hogar Mantén el ritmo De tu negocio Hablando de que Todos al mismo ritmo Entonces A ver A ver con qué tambor Te levantes Para que todo Y tu grupo Se levante A ver muchachos Al ritmo Al ritmo Al ritmo Al ritmo Y al ritmo De la tambora O al ritmo De la samba O al ritmo Del que tenés la gana Pero hazlo Con ritmo Los americanos Ya quisieran Tener el ritmo ¿Has visto Cómo bailan? Es increíble Cómo ves A decir Los viejitos Así Cuando vas a Puerto Vallarta Cuando vas a México Que los viejitos Así Los güeros Llegan a la Pista de baile Y en un momento Toman la decisión Y hacen el Una Dos Tres En cambio Las mujeres latinas Esas desde que La canción ¡Ay! Mi canción Y si están casadas Mucho tiempo Dicen Vamos a bailar Mi hijo Y el otro Dice ¡Ay! Voy sola Quédate ahí Y por último punto Fíjate bien Hablando de ritmo Trabaja con el corazón Da lo mejor de ti Todos los días Vas a dejar De vender ollas De ahora De adelante Lo que te vas a salir A vender Es Vas a salir A regalar No a vender Un cachito De tu corazón Que eso es lo que todo el mundo Te va a comprar Un cachito De ti Porque fíjate bien Y lo que en realidad La gente quiere Es un pedacito De ti Un cachito Un ratito Entonces Ve y trabaja con el corazón Y sabes que le pasa Al corazón Cuando no trabaja En ritmo De la arritmia Y luego la arritmia Provoca paros ¿Tú conoces a alguien En Royal Prestige Que ha tenido un paro De negocio? Pues No en la vida real Ay si se murió José Fue horrible Sino que fue De que el negocio Y va muy bien Y va muy bien Y de repente Se le salieron tres personas Ay ya me desanimé Ay ya se salieron Tres Ay ya nadie me quiere Ay Ay que Ya no quiero Ahora me voy a poner A vender Yo que sé Chafa Me voy a poner a vender La crema De la campana Entonces Tú lo que necesitas hacer Es trabajar con el corazón Trabaja con cariño Trabaja con amor Trabaja con todo ese amor Que tú le puedes dar A la gente Porque ese amor Que la gente Todo el mundo Está riendo de amor Fíjate bien Voltea a tu alrededor Y busca a alguien Que no tenga amor Ya ya se empezaron A abrazar Ay tú Bájame Ya veo esposo Déjame esto Déjame Contigo Hay amor Ya no me quieras Tanto Entonces Sal a trabajar Con el corazón Sal a trabajar Y da todo lo mejor de ti Porque cuando tú das Lo mejor de ti Lo demás viene solito Entonces quedamos Vas a ponerte como loco Y vas a trabajar con ritmo ¿Estamos? ¿Quién de ustedes está contento? Muchachos Les recuerdo ¡Es que no me digan al ponerlo de ti Gracias.